La verdad que ya transitando los últimos días, súper, súper felices porque pese a que por ahí el año no acompañó mucho, se ha vendido bien, siempre la gente acompaña en San Carlos, en la zona, así que bueno, ya estamos en los tramos finales. ¿Se puede observar online, se puede observar a través de algún canal de televisión? Sí, sí, lo transmiten en vivo por América Sport, que es el canal 125, y si no, por cualquiera de las redes sociales de lo que es el club, o el mega sorteo, YouTube, cualquiera de esos medios lo va a transmitir en vivo. ¿No hay presencialidad este año? No, este año ni siquiera los vendedores podemos ir, así que va a ser solamente mediante el estirbano, en un lugar cerrado, bueno, por el tema todo este del COVID, es lo que autorizaron. Bien, me imagino que en tu caso, con la PC enfrente, para ver cuáles son los números y anoticiar rápidamente si hay algún ganador de la ciudad o de la zona. Sí, si a todos les estoy pidiendo el celular, aunque sea un WhatsApp, en el momento gritando, le voy a andar avisando. Preparen todos por las dudas alguna cervecita fría en el freezer, alguna botellita de champán, por las dudas haya que celebrar. Por las dudas, o sea que si reciben una llamada de las 8 de la noche a la 1, puedo ser yo. ¿Recordamos, no hay ya más tiempo para comprar números? Ya cerramos la venta en realidad, pero esta semana todavía hemos estado cerrando los últimos números, que por ahí hay gente que todavía lo estaba pagando en cuotas, pero sí, ya cerramos todo la venta del que se sortea ahora. Bien, ¿recordás el premio mayor cuál es? Sí, tenés un departamento en Rosario, con todo pago, o sea, las escrituras pagan, no tenés ningún tipo de impuesto sobre el premio, después hay camionetas, hay cuatro camionetas, hay autos, hay 63 autos, hay 30 motos, todo vale la pena, porque hoy en día con el precio que tiene cualquiera de los premios, es un buen premio cualquiera que se gane. Seguro, recordábamos que el primer año en el que participó Argentino del Megavingo, hubo 8, 9 vehículos 0 kilómetros que llegaron a la ciudad, una situación extraordinaria. Sí, la verdad que sí, fue muy lindo, y toda gente de San Carlos, gente que te la cruzás en la calle, o sea que eso tiene un plus por ahí de verle la cara al ganador, está muy bueno, sí, fueron 9. 9. ¿Y se lanza la edición 2022 o es demasiado prematuro? No, no, ya la tenemos a la venta, de hecho los estamos invitando para que el que se quiera acercar antes del viernes a comprar su bingo, ya pagando la primer cuota de mil pesos, acceden al sorteo de bono reserva de también este sábado, de un auto cero kilómetro y en marzo una lancha. ¿Y los premios centrales para esta nueva edición, cuáles serían? La verdad que yo estoy muy contenta de decirlo, son 4 casas como premio estrella que se agregaron a los demás premios, porque en realidad durante el año todos los meses tenés un millón y medio de pesos por mes, que eso también está muy bueno, pero bueno, esto de las casas está bueno porque son casas que se van a instalar llave en mano, sin ningún tipo de costo, a los 60 días que vos te las ganás. Hay una en abril, una en julio y una en octubre, y para el sorteo en febrero del 2022 sería la última casa. Así que toda la gente que ya lo vino a comprar está muy entusiasmado también con eso. ¿Se pueden reservar dónde ya esta nueva edición? Acá en la Secretaría, pueden ir a la Mutual, no hay ningún problema, hay vendedores en la calle que ya lo tienen, en las subcomisiones, y bueno, lo importante es que pagando únicamente la primer cuota de mil pesos, acceden este sábado ya al sorteo del auto. ¿Y el costo total es de? 10.900 en total, pero bueno, se puede pagar durante todo el año, siempre con la financiación de Mutual, en 10 cuotas sin interés, y si no también Visa, Master, Cabal y Naranja, 12 cuotas sin interés. Sí, destacamos que cada una de las personas que compra un bingo, tiende una mano a la institución tan querida de su pueblo, de su ciudad, en esta asociación de múltiples entidades. Sí, exactamente. Siempre es bueno participar y colaborar con alguna institución, todo lo que se recauda se vuelca al club, y bueno, también se colabora con vendedores particulares que tienen su ganancia, y bueno, en las subcomisiones para todo lo que es el tema de fichajes, de pago de viáticos, también eso es bueno para tener en cuenta. Laura, muchas gracias, muy amable. No, al contrario, y bueno, espero que el próximo día hábil, después del sorteo, podamos pasar el amplio listado de ganadores. Y nosotros esperamos tu WhatsApp entre las 20 y la 1 de la mañana, entonces, los ganadores. Exactamente, sí, sí, si ven una llamada, un número raro, atiendan, sí, díganos a la Susana y atiendan.